Y en mi canterrena donde se escuchan el resto Pa' que esta noche los híber y con los tere Conmigo como grado pa' que estas totes desperté Donde pase el diablo montado número 7 Chupo que trapa la ganga en acción Loco esta bien puesta para lo que tope Aquí nunca aportamos la ambición Si nos relajamos es con unos dotes Pa' que te cuento ya sabes que yo El AL es de puto pa' que la anote Siempre en el bolo cargamos de avión Y huevos de oro pa' que me los brotes Vengo de cero si pa' sumar cero de noche En las cuadras es uno madero Pa' serte sincero es que todo lo quiero Y si todo lo quiero pues todo lo tengo Solo me entretengo para mi esto es fácil Matar la base se me ha hecho easy No son competencia para nada versátil Con la corona hacemos un brindis No existe barrera, loco crecido acá por la frontera Sacando sonido que suena adictivo Trabajando duro en llenar la cartera 24 se te gana con ojeras Yo la paso a gusto, gallo y banqueteras A nadie doy gusto, vivo como quiera Loco mi manera, mi sexo convicto No cambio mi forma de ser de mi instinto Loco bendito, no bajo bandera Solo mi libreta, lo que necesito Del más coro flow es el más fino Te haces adicto Del más coro flow es el más fino Te haces adicto Bienvenido al terreno Donde se escuchan herres Tumbados están los cholos Y velicos los plebes San Luis Río Colorado Donde está todo el desvergue Donde pasea el diablo Montado en un Mercedes Bienvenido al terreno Donde se escuchan herres Tumbados están los cholos Y velicos los plebes San Luis Río Colorado Donde está todo el desvergue Donde pasea el diablo Montado en un Mercedes Hoy estoy abajo Mañana quizás arriba LD está por la zona Vamos pa' las grandes ligas Aquí no hay otra manera Vengo sin bajar banderas San Luis Río Colorado Me ubico en la frontera Donde escuchas balaceras Asesinos de adeberas Asesino el beat Que se ponga fiera Un estilo noventero Fusionado con los dos mil Un rapero más delguero Educado por la street De mi pupila puedo ver Como reflejan los de mil Mamá no voy a descansar Ya mero lo voy a cumplir Pa' mis hermanos en el cielo Les mando un race in peace Mientras sigo taloneando Por lo tanto más trabajo Bendicido estoy Y el que maldice Me lo fumo como un flajo Y me relajo Porque si quiero Les hago un relajo Pero na' Mejor me relajo Bienvenido al terreno Donde se escuchan Erres Tumbados están los cholos Y velicos los plebes Salvo y Río Colorado Donde está todo el desvergue Donde pasea el diablo Montado en un Mercedes Bienvenido al terreno Donde se escuchan Erres Tumbados están los cholos Y velicos los plebes San Luis Río Colorado Donde está todo el desvergue Donde pasea el diablo Montado en un Mercedes